Bienvenidos al bar El Nuevo Racco, El Nuevo Racco Boliviano. Yo soy el Carlos. La nuestra especialidad es el pollastre rebosado. También servir el piquemacho, que es un platito de Bolivia, que tiene vedela, tomaca, ous, patatas y frankfurt. Pueden servir café en llet en cunyapé, que es un pa de yuca y formata. Pues esperen.